¿Cómo están? Buenas noches. No sé si es que me están escuchando. ¿Sí me escuchan o no? Buenas noches. Sí, sí la escuchamos. Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy me designaron que les dé esta materia acerca de electrotecnia. Sí, entonces no sé qué pasa con nuestro teléfono. Tampoco es de inconveniencia de esa cuestión de la institución. Bueno, mi nombre es Ángel Gimitila. Yo soy profesor de instituciones superiores en otra universidad, pero más doy en lo que es una carrera de ingeniería mecánica. Soy ingeniero automotriz. Entonces, les voy a ayudar con esta asignatura de lo que es electrotecnia. No sé si también ustedes cogen la materia de electricidad del automóvil. Sí. ¿Sí o no? Perdón, Inge. No se me escucha bien. No se me escucha claro. Sí, sí le escucho. Claro. Ah, ya. Les decía si también ustedes... Se escucha como que estuviera lejos. Ingeniero, buenas tardes. Se escucha como que estuviera lejos. No se le ha enfocado tampoco en la cámara. Ah, ya. Listo. Te voy a... Voy a quitarme... Puedes comentar esto que tengo aquí. Bueno, mi cámara tengo un poco mal, entonces, por eso no... Listo. Ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Mejoró, Inge. Bueno. Sí. Lo que les digo, bueno, la cámara tengo... Mi cámara es un poco mala. Es algo que pasó cuando se mande a hacer el mantenimiento. Entonces, a veces me enfocan, a veces no me enfocan. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les decía. Les voy a dar esta materia de lo que es... Electrotecnia. Yo también soy profesor. En otra universidad. Entonces, voy a continuar acerca de lo que vendría a ser desde cero. No sé si ya tuvieron una primera clase, pero me designaron que comience a dar la asignatura desde cero. Entonces, lo voy a dar. Entonces, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Voy a compartir la pantalla. Vamos nosotros a empezar. No sé si era el mismo profesor el que les dio. Voy a comenzar. Voy a tomar con las mismas que ustedes tienen en el aula. Para no interferir en nada. Tal como ustedes tienen en el aula. Voy a realizar la... Voy a seguir la clase. ¿Sí? Entonces, ustedes... No sé si ya vieron algo de circuitos. Algo de circuitos. Acerca de esta materia. Pero bueno. Si ya vieron en la primera clase. Lo que les puedo decir es que para la introducción, para esta materia, nosotros tendremos que entender qué es la electricidad. Tenemos que saber qué es la electricidad y la electrónica. ¿Sí? Porque tenemos que conocer cuál es la estructura de la materia. Cuáles son los fenómenos eléctricos y electrónicos que se dan o que esto, estas dos partes dan movimiento. dan movimiento de partículas disminuyendo dentro de los materiales. ¿Sí? Más rápido y ahí acá. ¿Sí? entonces lo que les decía a ustedes que aquí ustedes tienen que saber que cualquier material está constituido bueno lo que les puse a ustedes era la electricidad y la electrónica estos generan movimiento entonces lo que les digo a ustedes que cualquier material está constituido por una cantidad de elementos infinitamente pequeños estos elementos pequeños se llaman, se les conocen con el nombre de átomos entonces estos átomos podemos tomar un ejemplo el hierro que es distinto al cobre o sea tengo átomos de hierro y tengo átomos de cobre un ejemplo estos átomos son distintos por eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar todas las características ahora ustedes me van a preguntar ¿qué es el átomo? el átomo como ustedes saben es una partícula muy pequeña o por considerar la partícula más pequeña de un elemento que conserva las características propias de dicho elemento ejemplo si un átomo lleva las características de lo que es del cobre hierro lo que les dije entonces este átomo en general está constituido de formas similares a un sistema planetario por ejemplo esto es un átomo ya vamos a ver cuáles que son los más y que son los menos si entonces aquí tengo este átomo tengo los más y lo que les digo a ustedes que está hecho de un sistema en forma planetario porque tengo así pero aquí tengo negativos así tengo negativos entonces ¿qué quiere decir o cómo va a estar constituido este átomo? este átomo nosotros tenemos muchos componentes los positivos los que estamos viendo aquí se llaman protones los negativos se llaman electrones y nosotros tenemos ustedes dirán estas líneas que forman como un sistema solar que les digo se llaman órbitas ¿sí? entonces nosotros al rato que les digo que en este sistema existen una serie de partículas llamadas por protones que son los positivos están agrupadas en un núcleo ¿sí? entonces esto de aquí esta corteza del centro se llama núcleo ¿sí? y estos giran alrededor de otras partículas como vemos aquí que se llaman los electrones en donde giran los electrones en las órbitas son estas órbitas son más o menos delícticas y tienen distancias variables del centro entonces ¿qué es el núcleo? el núcleo al centro donde se agrupan los protones y otro tipo de partículas que no son de interés para un estudio de la teoría de la electrónica sino al menos nosotros aquí no lo vamos de estudiar mucho entonces nosotros tenemos que distinguir entre lo que son los protones y los electrones y los primeros los protones son positivos y los de electrones son negativos entonces en cualquier átomo el núcleo de protones es igual al total de los electrones entonces eso como introducción que estoy ahorita indicándoles que es la la electricidad y si ustedes ven aquí tenemos cuáles son las cargas eléctricas nosotros tenemos que son estas cargas eléctricas positivas y también negativas que estamos viendo como les expliqué a través de la división de lo que está constituido un átomo entonces ¿qué pasa con estas órbitas estas órbitas que les dibujé a ustedes? según su orden o proximidad al núcleo o sea según lo que se aproximen estas órbitas al núcleo tiene capacidad máxima de mantener electrones por ejemplo nosotros podemos decir la diferencia fundamental de los cuerpos simples o elementos que se conocen en la naturaleza sí aquí en la naturaleza más o menos se conocen estos cuerpos alrededor de unos 100 que precisamente ustedes saben de lo que estoy hablando estoy hablando acerca de su número atómico estos elementos que y este número atómico también que nos indica nos indica el número de electrones que estos tienen que ser igual a los números de protones entonces cada elemento tiene estos dos o este cada átomo tiene estos dos elementos entonces esto ustedes lo podemos ver o lo pueden consultar en una tabla que se ordenan todos los elementos según los electrones por ejemplo el hidrógeno ocupa el primer puesto en la tabla no es cierto si ustedes a ver esta tabla si han visto aquí tengo el hidrógeno ocupa el primer puesto ¿por qué? pues solo tiene un protón si pues solo tiene un protón si tiene un protón en el núcleo y un electrón en la envoltura si entonces eso es un ejemplo de lo que les estoy diciendo a ustedes entonces en el primer puesto también tenemos el helio que es el segundo ¿por qué digo que es el segundo? porque el helio tiene dos electrones y también tiene dos protones ¿sí? entonces en una en la primera órbita si nosotros hablamos aquí nosotros vamos a tener en una órbita este es del núcleo entonces estas son órbitas que van a estar alrededor no soy tan bueno en los círculos entonces nosotros vamos a tener la primera órbita esta de aquí se va a llamar K y es la más cercana al núcleo donde no puede contener más de dos electrones después también tenemos la otra órbita llamada L que puede contener como máximo ocho electrones en esta de acá es la M que es la tercera órbita y puede tener hasta dieciocho electrones y la cuarta órbita esta de aquí que se llama N puede tener hasta treinta y dos electrones entonces esta cantidad máxima de electrones viene dada por la fórmula dos X N cuadrado siendo N el número de órbitas ¿sí? entonces ¿qué pasa con esto del núcleo? tengo la fuerza de atracción que explica que los electrones al girar con gran velocidad alrededor del núcleo ¿sí? porque aquí tenemos los electrones estos electrones y giran alrededor del núcleo no salen estos no se salen de las órbitas ¿sí? porque encima que están girando a grandes velocidades entonces aquí se le conoce la fuerza de atracción que los protones del núcleo ejercen aquí tenemos nosotros los protones entonces estos ejercen sobre los electrones una fuerza de atracción y hace que se anule porque ustedes cuando saben que gira aquí se puede generar o se anula la fuerza centrífuga de los electrones ¿sí? entonces si enfrentamos a dos protones estos se van a repeler y por lo tanto ocurre si enfrentamos igualmente dos electrones lo que les quiero decir con esto es que si un protón es la partícula que está en el centro del átomo y el electrón que es la partícula que gira alrededor del centro hay una fuerza de atracción entonces entre dos protones o dos electrones la fuerza es de repulsión ¿sí? entonces nosotros tenemos después lo que es la carga eléctrica ¿sí? ya sabemos que es la electricidad ahora vemos que ver que es esto de la carga eléctrica entonces la carga eléctrica es que si nosotros podemos colocar aquí tenemos al frente un protón ¿sí? nosotros este sabemos que es el protón ¿sí? y este el electrón ¿sí? entonces si nosotros tenemos frente a un electrón un protón y un electrón como estamos viendo en esta forma veríamos que se acercan entre sí rápidamente y esto nos va a indicar que entre las dos partículas existen una fuerza de atracción esta fuerza de atracción que van a que vemos aquí esta fuerza va a ser invisible ¿sí? entonces si al colocar frente a un protón y un electrón aparece una fuerza de atracción y al colocar otro protón la fuerza es de repulsión ¿sí? entonces ¿qué es lo que quiere decir? que aquí tenemos nosotros una propiedad esta propiedad especial de un protón es destinada a la del electrón y la vamos a llamar de distinta manera entonces el protón aquí va a tener una carga eléctrica positiva entonces el protón no se olviden que tiene carga eléctrica positiva y el electrón tiene carga eléctrica negativa entonces el nombre de positivo o negativo es de las elecciones totalmente arbitrarias y podríamos nosotros distinguirlos con otros también con otros apelativos o con otros nombres ¿sí? entonces el protón carga positiva y el electrón carga negativa esto de la carga eléctrica entonces tenemos cargas del mismo signo así como vemos aquí tenemos cargas del mismo signo del mismo signo que son protón protón ustedes ven que aquí se están repeliendo ¿sí? entonces tenemos la fuerza de repulsión aquí también tenemos entre electrón y electrón hay una repulsión ¿sí? es lo que nos quiere decir que aquí menos y más atracción menos y menos hay una se repelen igualmente con el signo más y más ¿sí? entonces si un átomo está en estado neutro le quitamos un cierto número de electrones este será capaz de atraer un electrón colocado en sus cercanías porque al tener un exceso de protones las fuerzas de atracción de estos sobre los electrones se coloca obtendríamos una proximidad y esto superaría la fuerza de repulsión de los electrones a este tipo de átomos se les dice que tienen carga positiva cuando tienen más protones entonces tanto mayor o cuántos protones existen más que electrones entonces tenemos una carga positiva cuando hay más protones que electrones entonces esto en la realidad ya no son átomos puros y reciben esto ya vamos a tener el nombre de iones entonces los electrones de la última órbita de la última órbita que es n son los que pueden escapar más fácilmente del átomo porque están más alejados del núcleo y con los más alejados del núcleo y también de los protones entonces estos electrones son capaces de escaparse de la última órbita del átomo igual que estos reciben que dicha órbita tienen aquí se les conoce como valencias entonces esa posibilidad es que la última órbita de electrones libres y el átomo contengan más de estos protones entonces que pasa aquí o que les puedo dar como conclusión que un átomo al que se le ha quitado un número determinado de electrones queda cargado positivamente a causa de un exceso de protones y que pasa ustedes me van a decir si añadimos electrones a los que en estado neutro les corresponden la carga del átomo que pasaría si tenemos más electrones tendríamos una carga de átomo negativa al tener exceso de electrones entonces esta carga se mide por el número de electrones que un cuerpo tiene más o menos comparado con el número de los protones si no voy a entrar mucho aquí a la a lo que es no sé si ustedes han escuchado la ley de column la ley de column les voy a dar a breve rasgos porque tenían que ponerle no la han puesto esta ley de column column es la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cuerpos si entonces esta ley que les digo a ustedes esta ley de column es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos si y estos están dados entre la fuerza que la fuerza es igual acá por q1 por q2 y por d2 que son q1 y q2 son las cargas de los cuerpos d es la distancia entre ellas y k es un número que depende donde están colocadas los átomos o sea del medio ambiente y el sistema donde están el sistema de unidades empleados y esta se llama la constante de proporcionalidad en resumen la ley de column si entonces hablando a ustedes que es la electricidad si que es la electricidad la electricidad como ustedes pueden ver aquí la electricidad es un material conductor como el cobre existe una gran cantidad si de átomos cada uno tiene sus protones y electrones estos electrones están distribuidos en diferentes capas si estos están distribuidos en diferentes capas y girando alrededor del núcleo si les puedo dibujar a ver aquí tengo aquí mi núcleo tengo esta órbita acá tengo electrones acá tengo otro lo que les digo es que están saltando estos de lado en lado por esta razón tiene una cierta cantidad de los electrones citados se traslada de un átomo en átomo si esto es un átomo estamos del átomo uno y este es del átomo dos saltan de átomo átomo a lo largo de todo el cuerpo y se genera o lo que se conoce con el nombre de corriente eléctrica entonces se dice que por un hilo de material conductor ustedes saben que el cobre es un material conductor circula una corriente eléctrica cuando desde uno de sus extremos hasta el otro y por su interior hay un paso de electrones bueno esta es la resistencia eléctrica pero haciendo referencia al dibujo es que si entra por aquí sale por acá entonces y aquí es el paso de la corriente o su interior y hay un paso de electrones entonces esto quiere decir que tenemos un hilo de material conductor formado por una gran cantidad como ustedes pueden ver estos hilitos perdón estas circunferencias son átomos con un electrón y que tiene este electrón su órbita de valencia entonces para simplificar el dibujo solo se representa pocas átomos con sus electrones de valencia como podemos ver en este de aquí ¿sí? entonces entre los extremos del hilo entonces aquí tengo el extremo uno y el extremo dos en el hilo se aplica un extremo una fuerte carga entonces aquí nosotros vamos a tener una fuerte carga que va a ser positiva y al otro una carga negativa ¿sí? negativa ¿sí? entonces esto ustedes nosotros lo podemos reflejar o podemos tener un ejemplo como son los bornes de una pila como vemos aquí este lado es positivo y a este lado es negativo ¿sí? en una pila entonces ¿qué pasa? que esta gran fuerza de atracción del positivo de la pila se lleva al electrón periférico del átomo entonces al quedarse sin un electrón este átomo queda cargado positivamente y atrae y se lleva al electrón del átomo contiguo así va saltando como les dije del átomo 1 al átomo 2 al átomo 3 sucesivamente hasta que esto se cargue todo positivamente ¿sí? entonces estos saltos de los electrones de átomo en átomo es lo que se conoce como electricidad ¿sí? entonces lo que van saltando los átomos el electrón de átomo en átomo se conoce como electricidad y al final todos los átomos se quedan como al principio con igual número de electrones voy a tomar un poquito de agua porque se me saca la garganta entonces aquí nosotros vamos a tener materiales estos materiales podemos tener como vemos aquí materiales conductores semiconductores y aislantes ¿no es cierto? entonces en el cobre otra vez porque el cobre es un ejemplo que más y todo el mundo lo conoce es muy fácil poner en movimiento los electrones ¿sí? los electrones que van de átomo en átomo hasta llegar a la última capa pero hay otros cuerpos en los que son muy difíciles ¿no es cierto? por ejemplo aquí vemos si este es del cobre vemos que aquí tengo un lado positivo y aquí un lado negativo entonces aquí a este electrón ¿no es cierto? si ven que está con el signo menos este electrón se le hace mucho más fácil cruzar todo este camino interior hasta llegar al camino de salida entonces pero como les digo hay otros cuerpos en los que el material es muy difícil por ejemplo estos semiconductores ¿no es cierto? si vemos que ya se le presenta dificultades perdón para cruzar hasta acá y peor los aislantes los aislantes ya no hay paso ¿sí? para que llegue hasta el otro extremo entonces a los que se les deja pasar fácilmente los electrones se les conocen como cuerpos buenos o como conductores como vemos aquí porque oponen poca resistencia a su paso y los que oponen mucha resistencia para desplazarse los electrones se les llaman cuerpos malos cuerpos malos de a ver se les llama cuerpos de conductores malos o simplemente se les conoce como aislantes ¿sí? también tenemos los que podemos decir que están en la mitad los semiconductores que van a tener algún grado de resistencia al paso de la electricidad ¿sí? entonces son buenos conductores ejemplo podemos tener el hierro ¿sí? también aquí el hierro el cobre el oro plata en fin algunos metales y los que suelen usar para transportar la corriente de electrones por sus buenas características eléctricas y relativamente porque también el bajo precio es el cobre ¿sí? entonces aquí ya tenemos lo que les dije a ustedes los materiales conductores son específicamente como vemos aquí estos ejemplos son los metales entonces los materiales semiconductores son los que les dije tienen una estructura que tienen un paso para poder transportar la electricidad ¿sí? y los materiales aislantes vemos aquí la madera el vidrio los plásticos estos corchos no me acuerdo el material de que están hechos pero son aislantes entonces esta corriente eléctrica y electrónica ¿qué es lo que quiere decir? que la corriente que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones luego la electricidad o corriente eléctrica debe tener el mismo sentido que llevan estos electrones así los electrones van de como les dije a ustedes de derecha a izquierda si hablamos un poquito de la resistencia antes de pasar al circuito eléctrico de esta que ustedes vieron acá antes de pasar a la resistencia ¿qué quiere decir resistencia? resistencia de un cuerpo es la oposición que esta presenta al movimiento de electrones sí como ustedes pueden ver esta es la resistencia ¿sí? y esta se opone al paso o la oposición al movimiento de estos electrones si ven que aquí en esta gráfica vemos como se está oponiendo le está obstruyendo pasar la corriente eléctrica entonces así como la altura ustedes o nosotros o yo mido en metros el peso en kilogramos la resistencia se emiten y se y se se miden en ohmios ¿sí? entonces no se olviden que esta resistencia se mide en ohmios entonces esto es fácil de comprender porque si en una tubería circula agua esto pasaría más fácilmente pero si dicha tubería es ancha que sí es estrecha también pasará mejor el agua pero si es corta y larga así mismo el interior de la tubería puede ser lisa presenta menos oposición lo que nosotros lo conocemos también como son las fuerzas de fricciones pero aquí nosotros en la electricidad es la resistencia y entonces esto comparado con esta tubería que les digo tiene menos oposición que sí o como se le conoce aquí en los tubos aquí esto bueno esto es de mecánica de fluidos aquí a eso se le llama rugosidad cuando es en esas partecitas entonces entonces la forma de un conductor eléctrico presentará menos resistencia al paso de la corriente si es grueso si es grueso el cable entonces si es delgado y es corto y es largo este tipo de material de que está constituido tendrá influencia sobre la resistencia si entonces esto de la resistencia nosotros podemos calcularle que resiste R es la resistencia es igual es igual a rho por L sobre su S donde que quiere decir L es la longitud del cuerpo conductor o sea toda esta longitud es L la longitud del cuerpo conductor esa es la superficie que presenta el paso de la corriente si es esta la superficie si que presenta el paso de la corriente esa es la superficie y la letra griega rho es un número si que depende del material que se trate este este rho se lo conoce como la resistividad si resistividad si resist vida si entonces estos también tienen condiciones un ejemplo que les puedo dar es que cuando la superficie es cuando mayor es la superficie o sea el denominador menos va a ser la resistencia o sea va a ser menor la corriente es decir que a mayor superficie de paso de corriente vamos nosotros a tener resistencia entonces nosotros a esto de los ohmios se lo representa con la letra con la letra griega no voy a dar ejemplos de como calcular la resistencia de un cable si eh porque no sé que 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 trabajos les mandó el otro profe para poner estos ejemplos entonces que es esto de los circuitos eléctricos si entonces nosotros estos de los circuitos eléctricos como dicen que un circuito eléctrico es un sistema por el cual circula una corriente eléctrica y el circuito eléctrico vemos que consta de estos elementos un generador o la pila que va hacia el interruptor este interruptor lo prende ahí se genera un hilo conductor pasan a los receptores que en este caso son los focos y los focos cierran su cierran su ciclo si cierran su ciclo a través conectándose al negativo si entonces hablemos de esto de los circuitos de los circuitos eléctricos porque eso es lo que está escrito el otro profe pero ustedes me van a decir que profundicemos algo más si entonces el circuito eléctrico el circuito eléctrico como ustedes ven está formado por un generador este generador que se encarga es el encargado de generar una diferencia de cargas o tensión entre dos polos como vemos aquí podemos tener una pila utilizamos una pila de 4 o 5 voltios de tensión si eso es un generador tenemos también un conductor el conductor ustedes ya les dije que eso pueden ser estos cables el cobre aquí tenemos el hilo conductor que es esto permite que fluya los electrones de una parte a otra del circuito así como podemos nosotros ver en el ejemplo aquí nosotros podemos saber que lo que más empleamos son conductores de cobre y qué pasa con los receptores es el aparato eléctrico que aprovechando el movimiento de los electrones consigue transformar la energía eléctrica en energía calorífica entonces aquí ustedes ven que esto se transforma de energía eléctrica cubo es calor en energía calorífica sí o también luminosidad bueno hay muchas cosas que se transforma la energía eléctrica entonces en la experiencia ustedes ven aquí que usamos como ejemplos estas bombillas sí entonces como ustedes pueden ver esta corriente eléctrica en este circuito el generador en este caso la pila consta de de consumir algún tipo de energía separa las cargas en el interior del generador ahí hay cargas estas separan gracias a la fuerza electromotriz y tomando electrones de una placa porque ustedes saben que hay placas al tomarse estas placas y deposita en la otra entonces la placa donde son arrancadas los electrones quedan por tanto cargadas positivamente ¿por qué? porque saltan el electrón entonces mientras que la placa donde se deposita en la carga son negativas porque ahí vamos a tener como les dije un exceso de electrones entonces aquí se forma el polo positivo y negativo del generador ahora entre dichos polos y aparatos hay una diferencia de cargas o de tensiones eléctricas ¿qué se hace con los electrones? ¿sí? que son atraídos por el polo positivo ¿sí? entonces eso es lo que hace lo que nosotros podemos ver aquí en lo que está haciendo el el generador entonces para pasar la corriente el único circuito posible por donde los electrones pueden pasar moverse desde el polo negativo es por el conductor atravesando el receptor hasta llegar al polo negativo del generador y este que puede causar o que causa es que el generador se encarga de seguir separando estas cargas continuamente y la tensión entre los bornes de las pilas ¿sí? entonces nosotros aquí vemos los elementos de un circuito eléctrico generadores las pilas los conductores lo que les dije los cables los receptores aquí han puesto un motor y allá los pusimos en forma de de bombilla y los elementos de control que son los interruptores entonces aquí les expliqué que hace el generador suministra la corriente el receptor transforma la energía de la corriente eléctrica en un trabajo útil el conductor permite que circula la corriente eléctrica y los elementos de control gobiernan el circuito bueno estos son componentes y bueno estos son simbologías de cómo se puede cómo cómo se puede estar generando un circuito eléctrico entonces nosotros como les dije vamos a tener varios tipos de corrientes tenemos la corriente continua o directa y la corriente alterna ¿sí? ¿cuál va a ser la diferencia de entre corriente continua o diferencia y corriente y corriente alterna la corriente continua ustedes saben que se le conoce como CC corriente continua es la que proporciona las baterías de acumuladores ejemplo pílamos dínamos células fotovoltaicas su símbolo se representa con esta letra ¿sí? con un con un guión ¿sí? corriente continua entonces una corriente continua se caracteriza porque los electrones libres siempre los electrones son libres y siempre se mueven en el mismo sentido por el conductor en una intensidad constante si vemos que se mueve de esta forma entonces una corriente ¿qué pasa? que en esta corriente aquí en un en un circuito a ver ¿dónde les dibujo el circuito? a ver se me viene a la mente menos más sí entonces si tengo ese circuito entonces la pila proporciona a la lámpara el amperímetro indicado siempre que va a tener la misma corriente ejemplo esto puede ser el aparato de medida ustedes saben que ese aparato de medida es el voltímetro y aquí nos ayuda para medir cuántos voltios puede generar esa pila entonces un generador mantiene invariable la polaridad entonces ahora ¿qué es la corriente alterna? esta corriente alterna se lo conoce como sea la corriente alterna es la que producen los alternadores en los en las centrales eléctricas esta forma más común de transportar la energía eléctrica y de y de consumirla en nuestros hogares es un ejemplo y en la industria en general y su símbolo como ustedes pueden ver es de esta forma entonces una corriente alterna se caracteriza porque el flujo de electrones se mueve por el conductor en un sentido y en otro y además el valor de la corriente eléctrica es variable entonces se podría decir que en el caso del generador va a producir periódicamente cambios en su polaridad entonces aquí se va a presentar lo que se le conoce el eje de tiempo que los hemos opuesto en milisegundos ya que los cambios de corriente son muy rápidas para una corriente alterna industrial entonces la señal lo podemos representar si hablamos ya de una industria en el voltímetro un ejemplo para ustedes se lo puede representar es en milisegundos entonces a lo que ustedes vemos aquí tenemos la resistencia la intensidad la potencia y la tensión si entonces aquí vemos que es lo que es la tensión eléctrica les puedo decir que esta es la tensión eléctrica o fuerza electromotriz si que es un circuito el generador es el encargado de crear las diferencias de cargas para crear esta diferencia de cargas este generador tiene que arrancar electrones del polo positivo y depositarlas en el polo negativo y así se crea la diferencia de cargas y esta diferencia de cargas nosotros lo conocemos como la fuerza electromotriz si bueno casi he acabado si si he acabado pensé que me faltaban más diapositivas la clase del día de hoy hay algunas preguntas si me quieren hacer antes de concluir tenemos cinco minutos ¿no? o si no Inge buenas noches hay preguntas nos vemos la próxima clase creo que es la próxima semana miércoles creo no estoy seguro todo está correcto o si tienen alguna duda antes de irme no Inge todo está claro Inge no o si todo está claro Inge bueno si es que no hay ninguna duda pasen bien buen feriado y nos vemos la próxima semana listo Inge pase bien